Oh oh oh, oh 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 Si, sabes que ya llevo un dato mirándote Tengo que vagar contigo hoy El donde vas a salir Y tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que voy Hola Tú, eres mi marido, estoy en el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando, se acelera el pulso Oh, ya Ya, ya me estás usando más de lo normal Todo mi sentimiento va bien, no más Estoy retomando sin ningún apuro Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita en la bendito Para que mis hijos se queden conmigo Toda la vida es fácil Y a veces despacito M eingesando de Blinito Se da Tu Huelpo a Tu No 10 Guitos Super, 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 Super Super, Super, Super Super, Super, Super Super, Super ¡Gracias! 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 ¡Gracias!